princesa cocina y cultura ubicado en el paseo la princesa en el viejo san juan auténtica gastronomía puertorriqueña abierto de jueves a domingo búsquenos en las redes sociales como princesa cocina cultura y llegó el juego que usted le encanta y a mí también el juego del abecedario por 200 dólares gracias a nuestros amigos de núcleo university mira vivimos momentos retantes y hacen falta profesionales con agallas empuje pasión y valentía si tú eres de esos lo tuyo es la vocación de la enfermería y te necesitamos en puerto rico y puerto rico te necesita pero te necesita bien preparado así que es hora de oriéntate bien en la escuela de enfermería de núcleo university en núcleo tiene laboratorios como ningún otro lugar y comienzan a hacer la práctica desde el segundo término de estudios los grupos de laboratorios son pequeños para que puedas practicar con técnicas de simulación y tengas una experiencia educativa personalizada y además puedes estudiar presencial o híbrido orientate la escuela de enfermería de núcleo university llamando ahora mismo al 5 8 9 8 2 2 7 o visitando núcleo punto edu yo tengo aquí a brian brian el micrófono cómo está mi amigo todo bien de dónde nos visita el pueblo de florida de florida el pueblo florida muy bien oye brian yo tengo va a tener el tiempo en pantalla un minuto 30 minuto 30 y entonces yo te voy a empezar a preguntar cosas con el abecedario con la a con la b con la c al final el que tenga más correcto se lleva 200 dólares gracias a núcleo university estamos red y si no te la sabes puedes ir paso ok mira brian y florida un pueblo pequeño pero lindo bonito donde donde yo puedo ir para allá a dar un vueltón para allá para el sábado como en algún lugar en florida cuénteme de florida donde podemos ir a comer en verdad que a la casa de la abuela al costado allá no sé decirte en verdad porque no hay como que hay variedad pero como que no hay mucho más bueno o sea por ello voy a buscar ya mismo a ver dónde puedo ir a florida yo que soy de las piedras le voy a decir para dónde tiene que ir a la brian ahora con usted juega el abecedario un minuto 30 ya un medicamento con la letra a apple prenda de vestir con la b brasil figura geométrica con la c paso un postre con la letra de paso piedra preciosa con la e con la e paso antónimo de lindo con la f antónimo de lindo con la f paso un deporte con la g pues si paso paso un insecto con la h vamos a ir paso paso etapa de la vida con la i y responsabilidades personaje bíblico con la jota previa pégate el micrófono paso tengo una salsa con la acá paso pasatiempo con la l animal marino con la m marmota una fruta con la n naranja elemento de la tabla periódica con la o paso un pintor con la p paso y tiempo hasta ahí gracias a brian pase por ahí próximo participante venga para acá nuestro amigo viene por ahí anthony anthony buenas noches al micrófono cómo está buenas noches bien todo y usted dónde viene de florida de florida anthony usted sí que sabe dígame un lugar donde yo puedo comer en florida unos pinchos que sepan rico una alcapurria unos bacala hito algún restaurante donde puedo ir a florida dígame uno por favor ajá tertulio café tertulio café tertulio anthony lo mismo para usted mi amigo comenzamos un minuto 30 ya campo de estudio con la a paso libro con la b biblia reptil con la letra c paso mes del año con la d mes del año con la d con la d con la d de dedo diciembre nombre de mujer con la e e eilín país con la f finlandia un combustible con la g gas profesión con la h e después si paso paso zona de masa terrestre con la i isla animal con la j jirafa película con la k paso cantante con la l e luis fonsi nombre de hombre con la m manuel parte de la cara con la n nariz variante del cobi con la o omicron insecto con la p paso cuerpo de agua con la q tiempo hasta ahí anthony pase por ahí vamos a ver quién me dice producción señores y señores están contando anthony antony venga para acá me dicen que usted es el que se lleva los 200 dólares de duke university felicidad de mi amigo de florida se llevó los 200 dólares a florida así que mucha felicidad de mi amigo y mira quién está ahí que siempre nos sorprende a todos dímelo 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 alex buenas noches pueblo de puerto rico estamos listo estamos listos alex te voy a explicar rápido lo que hicimos rapidito para no perder mucho tiempo cogimos cuatro voluntarios del público cuatro voluntarios que llegaron aquí ellos estaban en el público mago te toca y yo pues mira cuatro personas y ellos solitos levantaron la mano voluntariamente que querían pasar ok entonces mira la dinámica alex yo tengo mis cartas ajá yo tengo mis cartas verdad yo quiero que ellos vean una carta a cada uno y yo voy a tratar de adivinarles la mente a cada uno de ellos de manera individual y valga la redundancia ellos no andan conmigo ellos estaban en el público y voluntariamente quisieron pasar ok entonces alex voy a hacer una demostración de que lo que yo voy a hacer es posible mira rapidito ajá una pizarra ok josian por ahí hay un borrador mira alex una pizarra en blanco alex tú no sabes lo que yo voy a hacer ahora mismo no ok voy a escribir algo aquí alex rápido para que entiendan nadie ve lo que yo escribo en blanco ok uh voy alex ajá si o no tú sabes lo que yo escribí aquí si o no 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 dale un aplauso alex no eso eso uuuh viste y se divertira pa 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 ok como lo hizo como lo hizo increíble ve que alex hace magia ok no pero eso es un chiste para relajarnos un poco dale ahora mira esto vamos a empezar como te llamas gabriela 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 yo voy a amarrar voy a amarrar mis cartas voy a amarrar todas mis cartas con la bandita te voy a dar las cartas a ti yo quiero que tú las tengas en la mano que tú misma con tu mano las dejes caer una por una papá 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 de esta manera lo vas a hacer mirando hacia arriba las dejas caer cuando tú quieras parar para yo no voy a tener el control para que tú escojas la que tú quieras completamente la sal las dejas caer para ya estás decidida que esa es la que quieres miras y cierre y no digas nada trata de la que la que está al lado no la vea tampoco para que sea solamente tu carta ¿está bien? permítame el micrófono cógelas en tu mano no mires hazlo así mirando para arriba para que sea la sal déjalas caer papá 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 y para cuando tú quieras cuando ella quiera ok mírala no me digas y cierra ¿ya? ¿la viste? no se te olvida no la cambies déjala en tu mente ahí muy latente ¿está bien? entonces pásale el paquete al lado ¿cómo te llamas? Yali Enlis Yali Enlis ok la misma dinámica las coges en tu mano no mire hazlo así mirar mira para arriba mira para arriba para que sea free choice las personas no piensen que buscaste una en específico eso es buena déjala caer mira cierra no digas nada ¿ok? acuérdate de esa esa es tu carta acuérdate de ella acuérdate mira el chico mírame mirando arriba déjalas caer pam 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 cuando quieras parar para mírala no digas nada quédate callado no digas nada ok cierra dáselo al del lado Eric tú mismo mirando hacia arriba déjalas caer papá 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 y para cuando tú quieras mírala no digas nada cierra ya tírame el paquete para acá hua ok Alex un marcador ellos de manera individual ahora mismo están pensando en una carta yo quiero que ustedes en su mente no pongan más nada más que su carta más nada no pongas el nombre no pongas de dónde viniste trata de en tu mente pensar en la carta nada más ¿está bien? yo lo quiero ver yo ¿cómo te llamas? Gabriela Gabriela piensa en tu carta ok Gabriela hay cartas rojas hay cartas negras yo puedo la tuya es negra ok piensa mejor en el color piensa en el ok es roja si no es Juan es Pedro si no es negra es roja ok ok voy la pizarra en blanco pizarra en blanco voy a escribir cuatro cartas mira esto empiezo Alex pueden mirar pueden mirar Alex voy Alex yo les puse cuatro sillas a ellos ok yo voy a mencionar las cuatro cartas en voz alta si ellos escuchan su carta al final se sientan y así todo el mundo en casa sabe que yo pude adivinar la carta de cada cual dale ok entre mago en serio esto lo quiero ver yo vámonos mago voy uuuu wow yo creo voy si digo tu carta en voz alta y tú la escuchas cuando yo termine de decir las cuatro cartas si tú escuchaste la tuya te sientas esa es la señal para que todo el mundo en casa sepa que yo dije tu carta está bien voy escucha cuando le escuches se sienta o así al final para dar ese momento de suspenso dale igual lo escribí para que quede como evidencia dale si fallo me perdonan dale voy dale 10 de trébol a de corazones k de trébol y 6 de diamantes si escuchaste tu carta te sientas a de corazones 6 de diamantes k de trébol ahí va si escucharon su carta siéntese no no muchas gracias no muchas gracias pero como 10 de trébol 10 de corazones k de trébol y 6 de diamantes como lo hizo como lo hizo wow el mago en si el duro señores y señores gracias mago mago yo voy a una pausa no ya mismo pero es que estoy para mago mago como diantre y se sentaron todos es imposible estoy wow mago gracias donde te podemos conseguir oye fácil mago mc si tienes facebook si tienes instagram mago mc 939 284 7175 muy bien gracias brutal nos encantó gracias yo voy a una pausa estoy todavía aquí para mago vengo rápido este puerto rico gana quédate ahí vengo ya wow como lo hizo el mago como ustedes 4 3